Hey, 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 yo a todos aquí Eric, en un nuevo video de Kirby la tierra olvidada En el capítulo de hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado Que es aquí con los... Ah, es cierto, había dicho que iba a agarrarlo Si no queda mucha vida, échalo así hasta en casa y recupérate Este, no me acuerdo cual código era, pero era el de la demo Llego a un paquete que corresponde a este código de regalo Clear demo Contenían 300 menos de suerte Ah, Chale quería absorberlo Bueno, el caso es que con mucha suerte ahorita me va a dejar A ver, el primero que tome en las noticias Uy, perdón En las noticias Eh, salió una que era de esto Obten tu código de regalo, a medida que bla 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 Kirby's News, Kirby News Desk Mi puta idea que es Perdón Es New Adventure y Kirby este Kirby News Desk Que expira el 25 por cierto Bien Wow, estoy aquí con una michelada y unas galletas Ya puedes empezar Hola Argen, ¿cómo estás? Vamos a ver si podemos firmar el territorio de nuestra casa aquí en este nuevo lugar Kirby's News Desk No hay que ver si podemos firmar el territorio de nuestra casa aquí en este nuevo lugar Listo Podemos ir con aceptado Tu paquete de regalo ya está en camino a tu casa, yo que tu misma para allá Y al parecer solo te puedes registrar uno a la vez Pero da igual Espera, eso significa que ahorita sí podemos Voy a congelar el de New Adventure de la demo Para ver que un paquete que corresponde al código de regalo Kirby News Desk Contenía 150 maneras de estrella y refresco de vida energética por uno Eso Eso significa que puedo tener más refrescos Bueno, probablemente, pero Aquí digamos que están un poquito caros Ah, no, que son los Waddle Dee Decks Son los Waddle Dee Decks Bienvenida a mensajarían Waddle Dee Es que esto lo hacen todo Son multiusos prácticamente A ver, New Adventure New Adventure New Adventure New Adventure Listo Ah, no, un pastel de A20 lo veo barato Ya, pero no recuperan nada Listo, pueden ir aceptando Ven a tu casa Y se supone que en el capítulo Al menos en Juton de hoy Ya no se debería ver con ciertos Cuartos de fotogramas en algunos lugares Porque lo estoy grabando directamente Una piedra de rareza Y al final ¿Cómo funciona las piedras de rareza? Porque A no ser que tengas ciertos códigos A lo mejor no las puedes obtener Todas Que Bien ¿No? A la madre Te la trajeron Te la trajeron rota No, así son todas Es que son como No sé por qué me ibas a leer a Among Us Son como homúnculos Esta vez me quiero llevar Kirby Kirby Casa No sé cómo Pero estos juegos Siempre se desarreglan Para que los shooters Sin Kirby Esta habilidad Es relativamente buena Es un bomberito Tiene sombrero de bomberito Explorado Pero no sé cómo sea esta regla En el Monster Hunter A mí No me gusta para nada La Si me gusta Pero no demasiado La ¿Cómo se llama? La Ruta normal ¿Esplayeras son tenis estas? Hay una que me acuerdo No he obtenido Dije que Aquí era esta Esa aparece en gris Y si Todas las demás Aparecen en diferentes Escava y destruye La prueba del Tag Pero un minuto Dios Uy Esto te va a costar Un poco Era así Ah ya ya Es el Es el Es el Hypno No quiero No termino de ver por qué Pero A ver A ver A ver ¿Qué va? Ese No sé qué pasó Pero parece ser que No Ya la caí No sé qué pasó Pero parece ser que el juego le dio un ictus o algo Y se Tienen que escribir Eric Streams Azul Tienen que Porque se Copy Paso Pero se adquiere y como que le dio un ictus Cuando pasé por aquí la vez anterior Y se Buqueó o algo A ver Era así ¿No? No ¿Cómo me lo cortaste? Lo escribí a mano No Esto Esto va a costar Porque esa habilidad no me gusta nada Ah sí Que las A ver Lo primero de los Monster Hunter clásicos No me gusta para nada La Esta habilidad no me gusta para nada Es Es horrible A lo mejor sí lo mejoro Pero No No me gusta No sé si es que está pasando Con el ups O por qué Pero ya le acaban de dar Dos Dos Algo al girby a ver, esperamos que todo va a salir entro y ¡pam! me los mato a Google no sé cómo lo hizo esto pero ahora me los maté a otro esta es probablemente una de las peores maneras de hacer esto pero lo hice, y es lo que cuenta venga, ok uy, lo logré de alguna manera venga, lo estoy logrando ¿cuánto tiempo tenía? a veces ya tiene que ser la última prueba ya que sale, sin gato no, no me llega que además tenemos a la gente bueno, clásicos yo considero clásicos con la jugabilidad clásica del Generations para abajo porque bueno, principalmente no sé, no me gustan para nada las ballestas pesadas yes mira, al menos esto me sirve para dominar un poco más el no como falle tal vez hay una habilidad de Kirby que es animal si era la habilidad bestia aparecía en el Kirby y Squeak Squad y de hecho te hacía vestirte como uno de estos de los ¿crees que aquí tienen alguna parecida? lo dudo ya que son los malos pues eso a ver bueno ya que como Kirby nos ha enseñado los burros son los malos y razón no le falta no, como que no como que no y esto son malos porque pierden la vista más aún Uy, lo logré Nah, también copias habilidades También copias habilidades de los malos En el juego Sí, técnicamente sí, pero estos malos tienen Algo que los distingue En el Squat había una Había una Había una habilidad que era fantasma y era A primera vista parecía buena Pero después era horrible No, es horrible Ni siquiera con las mejores habilidades de este juego Ya que lo único que podías hacer era controlar Enemigos normales ¿Cuáles eran los enemigos normales? Pues Waddle Dee y demás Contra jefes era prácticamente hipnotis ¿Por qué me lo huyó esto? ¿Por qué me lo huyó esto? Bueno, esos dos tengo que ver tan rápido No, técnicamente sí De poder controlar los enemigos Solo por 50 moneditas más, pero es bueno Ya hay gente que se habrá completado Y yo apenas llevo el mundo 2 No, de hecho voy a ver Si la siguiente semana Probablemente ustedes estén viendo esto El sábado tal vez Hacer una semana para compensar Los días que no he subido video A ver, déjenme ver si puedo Hacer esto así Ok, pongo esto aquí Pongo esto aquí que es el límite Y hago la imagen aquí un poco Bastante más grande y... Si, está bien Y ahorita es como tener dos monitores Antes de tener dos monitores Bueno, es como tener dos monitores Pero no soy rico Y culero Au Acá habrá algo No, creo que no Oh No se... Yikes Twitch se me detuvo El... Espero que no se vaya a caer Algo que acabo de notar Parece que la linternita De verdad tiene linterna Bueno, de verdad brilla No es como de esos Que están usados para por juego Se me había olvidado Que la había puesto para... Las habilidades Para... Arranca tres carteles De esa busca Bueno, en cuestión En cuestión juego Ya he arrancado tres carteles De esa busca Eh... Dos en el mundo Uno Uno en un nivel Monoproductual No, si me acuerdo Me cruzaba la escalera Otro en el de Gorillondo Au Y otro en el de Y otro en este O sea que Ya lo cumplí, ¿eh? Pero entiendes Es como Kirby Rayo Pero con Fusca ¿Qué es Fusca? Esta Conseguiste el plano De la habilidad Erizo Cachivaches Llévalo a la armería Y utiliza Y usarlo con la habilidad Erizo 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 No sé por qué De repente Pero eso me sonó A palabra rara Tonto Quiero obtener El plano de la habilidad Eh... No entiendo por qué Le dan un parón Al juego ¿Eres Sonic ahora? Eh... No No tengo la habilidad Erizo No entiendo por qué Pero le dan un parón Al juego A ver Uh... Bien Quiero decir Eso debajo Está brillando Alignamente ¿No? Pero... Sí Hubo dinero Transformos Vamos a volcar esto Llevo Ves que... Cada vez que... Hay algo que también mencioné En el capítulo 3 de Iceborne Pero... Una vez que lo empiezas a ver ¿Por qué esto te está Pausando? ¿Qué tantos Recursos te está agarrando esto? De la GPU no está agarrando mucho La CPU tampoco La RAM Tampoco, entonces ¿Por qué se pausa En ciertos momentos? No lo entiendo A lo mejor es solo la La Switch Pero en este caso ¿Por qué no le está llenando su pinta de electricidad? ¡Uh! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Y eso sí! Vamos a fusilar la posición que le meto ¡Uh! A ver He visto que En este juego hay pato He visto que en este juego hay como Dos ¡Ah! ¿Cuál era? Hay dos habitaciones Una en el mundo Seis Tres Que me he acordado Y lo vi en un YouTube Short Y en el Y en el Otro En el Y en el Y en el Otro En el Otro en un nivel Que ya hemos pasado Que se consigue Precisamente No está Tornado 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 Me acuerdo que esta Cómela No Argen No Yo no tiro para ese lado Gracias A ver Me acuerdo que aquí En el Swig Squad Que estábamos hablando hace rato Esto podías volar Literalmente Podías Y después si agarrabas Bueno Técnicamente también Mejoras la habilidad Para el lado Pues Argen Primero que todo Tiene una pequeña obsesión Ahorita con volver Me ocurre Y segundo Es que Esto Me acuerdo que Se lo olvidó Total Tieron Estas Y con planos de habilidad Esto Podía agarrar Bueno Ya Bueno Las habilidades Con Técnicas No sé Eran como unos Pergaminos Que obtenía Se me acuerdo Podía Mejorarlos Para que Para volar Y absorber Habilidades En caso De que Ah Es de Y absorber Habilidades Como Juego Rayo Y El Relación Que En vez de absorber Imbuirte Pero Detalles Que te puede Desvolver Un torneo de fuego Uno de hielo Uno de rayo Y Aparte De volverte Medio Y aparte De volverte Inventirlo Que De no ser Porque ese No tenía Coliseo Porque Se pausa De no ser Porque ese Cuando no tenía Coliseo Arranca No tenía No tenía No tenía No tenía Estaba rotisima Eh Porque estaba rotisima Eh Hacía mucho más daño Si te Arranca Y ahora Hay algo Bajo De la Tina De El Juego Del Área De La Señora Oh Mira Aquí Me puedo Volar Todo El Mapa No El El Enemigo De arena Y es Paraguayo Me voy Y desaparece Es parte De mi Imaginación ¿Y por qué Se pausa El Juego? No sé Si Están Bien Pausados Pero Yo Si Y es Molesto Bueno Así me Más Rápido Supongo Que no Carga Tiempo Aquí Hay Es Un Locker Pero No hay Nada Bueno Supongo Que En este El Sería Locking Tal ¿Voy? Ay ¡Mulelo! Una moneda Eso es todo Lo que tenía Esto parece Traspasar Toda la barrera O todos Los Es que Siempre se puede Usar Más o menos En el mismo sitio Así que No sé Que es Lo Tanto Que le Puede Cargar Ay Que Ya Puedo Hacerlo Al revés Pero Si Pero No Ahí Había Un momento De Invulnerabilidad Donde Puedo Donde Pueden Donde Durante Un momento Ví Que Los KBP Eran Cero Uh Esto Durante Un momento Los KBP Eran Cero ¿Por qué? Vamos Aquí Antes de que Se me De que Gras De que Se me Mira Pobinos Oye Espera ¿Cómo Cómo Cómo Hara Esto? Tengo que romper La caja Para que No Tenga Ok, es como el dash de la habilidad de fuego, la esfera, transformosis, que es eso, se suma la delta, puedes combinar eso con el iso, by the way, si voy para arriba, puedo ir para arriba, literalmente, pero acometida a girar, no, ahora ya se me acaban de invertir los controles, por qué, y ahora ya no, no, espera, no era que se me habían invertido los controles, es que estoy acostumbrado a que se me inviertan los controles. No, voy a morir, me quieran o no, o no, espera, literalmente puedo reiniciar, sirve de algo a la zona que es piratoria, es un punto para dañar a la gente, ¿puedo modificar los controles? Voy a dejar al final de esto en que sí, porque me ríe, ¿quiere un hot gate? Bueno, sería aquí el medio hot gate, dice, de estar acostumbrado a que me inviertan los controles, se me olvido. Controles invertidos, ah, ahí está. Ah, ya, invertidos. Es que buena suerte que había para cambiarlo, eh. Era la primera vez que juego con controles invertidos. Como que yo elijo jugar con controles invertidos. Antes a mí me daba igual, pero... Oh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Todo lo que me estoy jodiendo dan... Es que mira, ahí hay, roca. Todo. Ah, aquí está esto. ¡Cien! Y a volar a las cien más allá. El juego eso no lo tenía planeado. Uh. No, yo quiero ir volando. ¿Por qué no me dejan volar? Esto, esto y... Oh, mira. ¿Hay aquí algo? O sea, pero ¿dónde me llevará esta... Esta estrella. Reintentar. Ah, reintentar la zona del cometón. Y el cubro se cubre. Mira, está me falta un gualdi secreto. Un gualdi secreto, el cual nunca obtuve. ¿Dónde debería ir? ¿Dónde debería ir? ¿Dónde está abajo? No, chicos. Lo lamento, pero yo ya me cansé de salvar los gualdi. Voy a quedarme aquí. Esperando sus inevitables muertes. ¿Me irán algo si me... Mira. Tienen hasta... Quiero decir, tiene hasta 5.1 lugar de visión, pero no. ¿Me está persiguiendo constantemente con la mirada? Alídate con los cuerdos para bloquear la ruta del villano. No se puede. Tienes que rescatarlos. 89 KBPS, 296. Congela a Cisnerina con la habilidad hielo. Ah, eso. Ah, mira, me gustó. Me dio el hielo. Gordo. Bueno, pues perdóname. A ver, pues mira, esto está depuradora. Aguas de residuales. Depuradora de aguas residuales o me lo estoy inventando. Pues mira, se me está desbloqueando aquí en un montón de lugares. ¿Eso qué es? Fruta de tornado. Vamos a intentar, no. Difículta nuestra, ya debería ser fácil. Está otra vez en 0 KBPS, 590, 115, 470, 660. Está yendo mal. Es... Mal sería un halago. Está yendo como la espinada. El juego va bien, pero... Pero el directo va mal. ¿Por qué de repente me incalando el tío? Ah, pues no va a hacer esto. Ay, no. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Espera, ¿cuánto tiempo tenía para completarlo? 30 segundos. Ah. Está fácil, supongo. Sobre todo porque puedo hacer esto. A la mierda o cualquier reto que pueda parecer. No, de verdad, ¿por qué hay ciertos cortes? 29 segundos exactos. Joder. Espera, literalmente creo que el juego quería que lo rompiera. Realmente lo puede haber hecho mucho más rápido, pero no sé. Ahorita no estoy para eso. Ruta de cuchillo chacra Venga, ¿por qué no? Ya hicimos la ruta de cuchillito normal Ahora cuchillito chacra Y es cierto, tenemos que volver a la aldea para ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto A ver, era esto, ok Ahí está, esto A ver, esto, era esto Sí, y ahora sí ¿Cuánto tiempo me dan, por cierto? Supongo que serán dos minutos A ver, culeros Venga Esquivo Ah, ¿cómo que no sucedió eso? No bromees A ver, y ahora sí Nah, el juego dice que no Si se quedan quietos Un segundito más No sé por qué Pero a veces este kiribino salta Espera, ¿qué? No entiendo cómo funciona eso A ver A ver Que me están masacrando Por todos los lugares Tengo 18 segundos para comprar Aquí hay demasiadas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es así Y listo Eso es así Y listo No ¿Por qué? No puedo saltar ahí Bien, si Eso es bastante bien A mí Desde quien sea donde Ah, fuck Nah, ¿por qué? Yo no me quejo por la stage Está buena Pero Es que el posicionamiento de enemigos es pésimo Ah, bien Le pegué Sobre todo esto Sobre todo esto Logré de alguna manera O sea, ¿habrá enemigos especiales chakra? No, enemigos especiales con que chisro chakra Ah, ¿qué? Quince Cuero Nueve Tres Dos Ay, culeros Literalmente yo lo tenía Que odio A los enemigos estos Cuando están Muchos A ver Ya lo hice una vez Puedo hacerlo muchas veces ¿No? Venga 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 Bien, bien, bien A ver A ver, aquí Mero más puedo eliminar Va a estar mejor Venga, quince Uy, no sé cómo hice eso Pero Venga Cuatro Bien Listo A ver Voy a volver a toda velocidad hacia la ciudad de los wildis Para recoger la habilidad de hierro y mejor Y mejorar la erizo Venga Venga Y aquí Añadí la habilidad tornado a la armería Espero la disfrutes Vaya Vaya Kirby Sonic Kirby Sonic Ah Me dice algo Espera Ya tengo todas las habilidades Sí Ya aparecieron todas las habilidades del juego No, hielo No, hielo no Del sin aquel Que Sonic Que Sonic Que Sonic podía invocar un erizo Si giraba mucho Sobre sí mismo Cuando giraba sobre sí mismo Pero Ah, mira Ahora es como el radoban Genera basura Que daña a los enemigos Supongo que cuando me ayuda me gusta Pero no me gusta cuando lo hace ese radoban Es horrible La sacaste relativamente rápido Pues... Más bien me la dieron rápidamente Pero... Venga, vamos a conciliar la... A la bailarina Vaya se obtendrán los demás Quechibaches de habilidad En este juego no hay Ningún tipo de tienda Si hay Lo máximo que es tienda sería La chica Con La pata O cisne Pato, no voy a decir pato A los enemigos y al ambiente A los enemigos y al ambiente Para... A ver A ver, ahí está Aquí me dan... Me dan un poco porque sería una manera muy fácil de palmear No, me dieron algo que no se que vi Pero... Un cachivache para mejorar la habilidad no se que era Seguramente no era, pero... ¡Bien! ¡Ah, mira! Pues ahí estaba la habilidad ¡Congélate! ¡Congélate! Fíjate porque no quiero reiniciar esta zona Está a punto de ti Pato, pato, canso Venga, congelate, por favor Posiblemente hacerle pul esto Venga, antes si puedo chetarme e incluirme Bastante Venga, congelate 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 Y encima me guarda la vida que perdí Cumbre cimentada Cumbre A ver, vengamos por aquí Se me ocurre algo A ver, aquí está A ver, bueno, a lo mejor sigo esto A ver, culera No, necesito acercarme más A ver Necesito aprovechar los momentos en los que se cansa el sol A ver Noto esta batalla mucho más Ay, joder Noto esta batalla mucho más Para congelarla Para congelarla Para congelarla Ok, es posible congelarla porque ya lo he hecho Pero es extremamente lento Para congelarla Ahora ¡Cógelate! ¡Bien! Y ahora Nunca me has volvado a enfrentar a un salida con hielo Puesto que nunca me molteje Que ardo con hielo a él Este dais atrás me viene persiguiendo todo el camino Sube Mira, dinero Cuanto menos es bueno A ver, y ahora sí Transformo Chao chicos, nos vamos al piso que vamos Venga No entiendo por qué en esas zonas siempre se suele pegar el juego Cálculé mal Venga Venga Siempre se buggean los mismos puntos, así que voy a suponer que es un error de... Un error Y ya acabamos, por fin Bien ¡Sé! ¡Nueve mil cuatrocientos! Ya casi iba a diez mil De hecho creo que ya tendría diez mil Este es un buen nivel para sacar... para palmear dinero No sé qué será lo siguiente que hayan los wildies Porque he visto que hay... ¿Por qué he visto que hay un...? ¿Cómo se llama? Un lago Pero ahorita en la misma ciudad al menos no he visto ninguno No sé si... No sé si es... No sé si la capturadora... No sé si es la capturadora... No sé si es la capturadora... OBS estudio, desconectado Volviendo a conectar Realmente se cayó la transmisión ¿Por qué? Sí, se cayó la transmisión Argentina ahorita está intentando decir algo Pero bueno, realmente No lo veo Van a hacer un mal La conexión es exitosa No se cayó Se cae la conexión No sé por qué Cada vez va peor Estoy llevando literalmente ahorita La cámara a los unidos Y ahí vi algo Ahí vi algo Vi algo, vi algo, vi algo No, no había nada Al parecer así ya no puedo... Eh, me costaría volver a dar en reversa Pero... Aquí vi ya no Estoy inteligente que pueda traerme la habilidad No, 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 no Porque así si me, pues Si me pasó algo Puedo volver a tener lo fácil No Literalmente Puedo volver acá No hay más Creo que podría hacer lo mismo Ahí está Venga Aquí habrá algo No, ¿verdad? Y esta caja está que se apoya la habilidad Bien A ver ¿Esto es algo? No No Sí, pero nada Que no Dinero ¿Por qué no es algo? Venga Venga Pan Muerto Dije Pan Muerto Ahí está Oh no Dos pulpitos Les voy a hacer Suf Aunque En general No es un poquito Si lo hay Yo no Definitivamente Me lo ha probar Ahí ¿Sí? No, no No, no 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 La habilidad torna para atacar no es muy buena Pero para moverte es ingresa Conseguiste el plano de la habilidad bomba en cadena Lleva la armería de Wilde y mejora la habilidad bomba Venga, aquí No, no sé si ustedes están mirando también estos lachazos Pero Voltanotos, eh, pausa el juego y continúa en segundo Al menos el fuerte Y me parece bastante extraño Esta música es bastante buena Espera, aquí es donde podía abusar de esto, ¿verdad? Derecha, izquierda Oh, mierda, me estás Medio Izquierda Derecha Ok Ok Venga, hacia acá Chao Nada Perdieron que pudiera ir sin la Eh, con la otra habilidad Lástima Y se cubre Ese cubrimiento Uh, aquí hay algo, aquí hay algo ¿Qué es? Una cápsula Bien Venga Y ahí está Ah, ya, ya, ya Está Listo Es que ahora Ya la puse bien Porque eso Me Me hizo contra Y ahí está Oh, aquí hay un pez Encuentro el pez dorado Ah, pues Tan escondido Tampoco estaba De hecho ¿Cuántos tengo? Ah, ya llegamos al final No, son Apenas en medio nivel Oh, hasta cierto punto Tiene Razón ¿Cómo que Que no me permito hacer esto? Porque Hay una escalera Ah, ya Para llegar hasta acá Y para llegar hasta ahí Necesito A ver ¿Qué es? Uh Interesante Ven Y Volví a Aparecerse No puedo Caminar No puedo crear Una superficie Sobre Ya Eso Es Mario Caracas Pero Ah, ya Subo eso Desde allá Desde las profundidades De mi pierna Y Pam Venga Venga ¿Qué es esto? Encuentra Tres latas Tres latas De conserva Ah Uh Allá Aquí hay Diferente Hay Incluso Tres puertas ¿Por qué? ¿Por qué? Ya veo Ya veo Ya veo Para continuar Tengo que ir por ahí Ok Esto me dice que me gusta Tres latas VAL Hola, bien Ah, dos Jaulas de seguido Las Waldi Son como Gritan demasiado Incomprensible Tenga un buen día A ver Por si os va a cambiar la bomba Por si hay algo aquí Y pues por si no Cambio a esto Esto me empuja Debería haberme quedado con la otra vida Qué mal Ahora simplemente tendré que romper El juego saltando Constantemente O volando Que supongo que también sirve Uh Ahí hay una lata de conserva A ver, ahí está Ay, no, 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 no Pero si había saltado No, es que Cuando intento venir aquí El juego se congela Lo que no me fue moverme Y Me pegué No, no quería hacer eso ¿Por qué se congela? ¿Y por qué me estoy quedando en esta zona? En cuanto tocas lo blanco En cuanto tocas lo blanco ya de Kagato No, no es grande Es que realmente el juego me muestra cuando recibo Me vibran los Joy-Con cuando recibo un golpe Pero más que eso nada Pero más que eso nada Más que eso no puedo A lo mejor Puedo creer Que es lo que hacen los enemigos Pero nada más No puedo tocar el botón para agarrar el WLD Ah, no te caigas Kirby, por favor Bueno, al menos ya sé dónde están Dos latas de conserva En caso de que le hagas a tupe Ah, mira Dime Y más dinero Es que ¿Por qué se congela el juego? Esto no me había pasado hasta ahora Bueno, a lo mejor Lo que se congela el juego Si me voy a pensar Pero No, ya revisé hace rato Lo que está Lo que está Ocupando esto Ah, mira Puedo Hacer Con 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 Vamos Aquí tiene que haber algo Pero Si Kirby se va De su Campo de visión Entonces Se ponen más tristes Sí Es como No hay manera Perfecto Ganar el combate Sin caerte al agua Ah Ya De la otra zona De la otra zona Kirby auto-transformi Transmórpico No sé ¿Era transformico o transmórpico? Bueno, ya solo queda El jefe Si era depuradora De aguas residuales Terror Tropical Los Walvis te ayudaron a abrir el portón que te se roba el paso Ahora puedes acceder a la fase y desafiar al jefe que controla este territorio Esto que es ruta de fuego volcánico Venga Hacemos esto y después el jefe Si el jefe es un woods entonces voy a agarrar el fuego y chinges ¿Cuánto tiempo tengo por cierto? Dos minutos Y tengo que salvar un minuto Ok Que como que falle Ahí está No Y encima te pones esto ¿Por qué se para? Ahí Era ese aquí Y otra vez Allá puedo llegar Allá puedo llegar Allá puedo llegar Allá Llegué Trece segundos Ni cagando Logro hacer eso Es que ¿Por qué se para? Venga Ahí está Directamente Ahí Hay un héroe Venga Y ahí está Un golpe Directo Nah No puedo Puedo Pero No puedo Puedo Pero no tardo en llegar Ok Se me olvidaba Que no podía Que podía ser más de una Bola a la vez Venga Aprovechando Aprovecha Aprovecha Es ahí Ahí No No llega Tengo que Completar esta zona Con 25 segundos Por lo menos Venga No llego Venga 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 Ahí está Au También depende En cómo decidí Atacarme El enemigo Curio No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga 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 Cúchame Ahí está Vale Ni se lo De repente Venga Vamos ¿Y se queda de pausa? Claro Claro que sí ¿Por qué no? Esto no sería tan difícil Si no Tuviera que Hacer Venga ¿Por qué no? No No Vamos ¿Por qué? A ver A ver Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Es cierto Es cierto Hasta el momento No me encontraron Con ninguna rota Del autotransfactor ¿Por qué? ¿Por qué Kirby se lanza? Yo no quiero que se lance Venga ¿Por qué Kirby? Dos ¡Uno! ¡Venga! ¡Sí! Lo logré Mira pues al inicio Quería que este video Fuera menos trabado Pero ahorita No sé por qué Está sucediendo esto Si por la consola Por Por qué O por qué Pero venga Lo logré Necesito mejorar la bomba Es un hijo de puta A veces Muchas veces Diría yo Si De los What all this Venga Nunca dije Que fueran pocas A ver Y Venga Bomba en cadena Esta ya la probamos De la demo Bueno En la demo No le puede sacar Su máximo potencial Pero ahora sí Me gusta tanto Que ahorita No lo voy a Que ahorita Ni la voy a usar La habilidad Bomba Evoluciona Bomba en cadena Espera ¿Era esta? Según yo tenía Sí Era Se encadenan Y estallan Y supongo que Más encadenación Más fuerte Van a estallar No cambia mucho En realidad Sí Tienen un límite De cuatro Tanto mejor Cinco No sé Pero siguen Entallando Al mínimo Contacto Así que Venga Vamos a usar Fuego Espera Esto significa Que puede Evolucionar Sueño Me gustaría Enfrentarme Al jefe Final Utilizando La habilidad Sueño Kirby Sueño Eterno Kirby Coma Terror Tropical Seguramente Sea Lo mismo Que La última vez Con Gorilondo Simplemente Que Eso Mira Maxi Tomate Gracias Juego Esta Cachibache Cortarlo Mira Podemos Buscar una Navaja Para hacerle Fuego Podemos Cortarlo Podemos Quemarlo Directamente Ay pues Mira Que fácil ¿Qué esperas? Agarra Ya se puede La mierda La Está en el mismo lugar Puedo Quenar Hijo Ya me Ya me Ya me Ya me hizo mucha De hecho Ya me pegó Lo que me está pegando Han sido sus dos pesos Y me los estoy Tupiendo Siempre Hay el Aquí Pero Pero Este No es el primer Enemigo El primer Enemigo Fue Gorilondo Puedo 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 Pegar de por aquí No está cambiando No sé Es su primo Alola Es una palmera Así que Supongo Ya se murió Si quiere el gorilondo Se movía Pero esto no Uh Mejora Como se dice Plano de habilidad Explorador Es la pistola Venza en dos minutos Sin que te golpeen Destruya las raíces De Tropic Y Al parecer Con fuego No era Tal vez Con corte O cachivache De alguna cosa Estoy seguro Y es que No me tienen que pegar Hemos desbloqueado Un nuevo Un nuevo lugar Ciudad de los Wilders Me avisan De la habilidad Explorador Wildy Sabio Llegó a la ciudad Hablo con él Y te hará consejos Para encontrar Los planos Que no tengas Y mucho más Hola ¿Cómo estás? Me llaman Waddle Diz Pero en realidad No completaría Primaria Simplemente Me puse Un birrete Y ahí está Bueno Voy a leerte La guía del juego Tras llegar aquí Me encontré Este misterioso libro En él están anotadas Las ubicaciones De fondo Mira Si encontró La guía del juego Porque uno Se ha descubierto Además También registra Récords Y toneladas De información De todas partes Del mundo Si quieres Que te cuente Algo Lo haré Encantado Soy un libro Abierto Si te lo entiendes No tengo muy buen Internet ¿Qué me vas a hacer? Los servicios De línea Requieren una suscripción A la internet No 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 Recuperaste Todos los planos Posibles Hasta ahora Y me entero Donde hay más Terroiré Inmediato Hasta el momento Has vencido A 463 Guawufis Mantén oprimido LOR Para cubrirte Así suplas Menos daño De los ataques Enemigos Y es que te cuente Una cosa más Hasta el momento Has respetado 88 Battle Deeds Respecto A flores Popas Hasta ahora Se ha hecho A florecer 133 Si usas Arriba o derecha Para soldados Wildies De la ciudad Te devolverás ¿Quieres que te cuente Más cosas? Sí Hasta el momento Has obtenido 11439 Monedas de estrella Hasta el momento Has absorbido 274 cosas En el nivel De dificultad Brisa Tendrás más vida Y te pondrás De más tiempo Para superar Rutas del tesoro Si te conectas En línea Podré hablarte De más cosas En mi libro A ver Mira esto Si me saludó Este culero no Me saludas Sí Ah gracias Tú No Te mato ¿Qué me dicen Si hago esto? Mira Si hago esto No Estas son Predeterminadas de Kirby Este me saludará Bueno Tampoco crees Que le importa Mucho tu compañero La verdad Explorador y luz Y más que todo ¿Por qué aún no He mejorado La gran espada? Espera Si lanzo Llama Si me agacho Espera ¿Qué me había dicho? Ya Da igual Es este Explorador y luz Sigue teniendo El mismo poder Pero ahora Es más fuerte A ver A ver Pin 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 La verdad Explorador y evolución A pirata Literalmente Pues Tiene más ráfaga Por lo tanto Tiene menos sangre ¿Cómo corre Kirby Cuando dispara? Es cuanto menos Bastante interesante Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Ahora vamos a colonizar Tierras Voy a ver Ahorita Cuanto Uh Mapa nuevo Es cierto Un parque Un parque de atracciones Villa Maravilla Bienvenidos a Maravilla A ver A ver Vamos Primero que todo De trocas el nuevo mundo Espera Aquí me había A ver Me había Me había usado aquí algo Se acabó de volver de noche Sí Se volvió de noche No sé si es porque toqué algo O por qué Pero se volvió de noche Ah Examen Uh Dinero Ok Si vengo por aquí Entonces Solo en ciertos lugares Se vuelve de noche Aquí está Examen No Eh Lo sabía Pero que es Tubería Tubería No me acuerdo si he hecho esto Pero Mira La salida del parque Ni idea de quien vaya Hacia el nuevo Pero Creo 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 que ya sé Quien es el enemigo Fruta del tesoro Sí Pero Creo que ya sé Quien es el enemigo ¿Dónde está? Creo que sí va a ser Creo Creo que sí va a ser La furra Creo que va a ser La furra Estoy Bastante seguro De que va a ser La furra Porque Aparecieron Como en una carpa De circo Su escenario De pelea Y Oh mierda Va a ser Oh oh Es cierto Me había quedado En mostrar La El lugar Que me había quedado De viendo La habitación Así que Pam Vía De rocas Rodantes Según Vi Estaba Como por aquí O algo así Pues puede que no tenga Mucha rafa Pero dispara el doble Parece Venga Son como Erizos Con Son tipo Erizos Con Pistolas Estos tipos Aquí voy a Usar Todos los trucos Posibles Para Saltarme En lugares Y De todos los trucos Posibles Me refiero Únicamente Al Al esquiva Que está Chetísimo De verdad Espero que ustedes No estén viendo Estos palones Y que sean Solo para mi Pero Creo que No va a ser Solo así ¿Puedo hacer esto? Sí Me cuenta Cuántos Cuántas horas Hago por Regresar Así que Un poco de dinerito Eso tampoco es Acá mal Ya tú sabes No A ver Esto es A ver Por suerte Ya más o menos Dominé Cómo Me veo Con el coche Así que No me Espero No caerme Ninguna A ver Ya estoy A ver Capsulita Y Venga Vamos a subir Por acá Mira Melones Qué buenos Melones Y era Aquí Si el juego No era un ixtus Entonces Uh Ahora es una ráfaga Sí Es aquí Y aquí Está la sala Jal ¿Puedo caerme? No, no No, no No, no No, no No puedo caer Tiene barreras Invisible Ahí creo que la sombra No da muy bien, pero Ah, mira, puedo hacer esto Venga, al menos me lleve eso Eso significa que ahora ya puedo Sí Puedo flotar todo lo que pueda No entiendo por qué se huea Capturado Oh, aquí podías Aquí podías obtener la habilidad De viento antes Y de martillo también Aunque no sé si eso se es lo que dan antes o después Pero Sin más, espero que te haya gustado el directo Y el video Hasta la próxima Adiós